Esta no la recuerdo hace mucho mal. Ya le probé en el arcade. Y lo vieron a mierda. Ahora viene ese miembro de Rardos. Uff. 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 Lo tocó. Si. Eso pasa rato. Tío. Como que no le cuenta el... Si. La electricidad. Pasó derecho. Uy. Conde corrió ese majarito. Uy. Ni yo sabía que iba a correr así. Uff. 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 Jajajaja. Uff. Llegó pegadurísimo con eso. ujjjj Es irreal, maricilio. ¡Suscríbete al canal! 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 la primera y el rector se poniese una guanave ¿Qué? ¿Qué hay que alcanzar? ¡Uff! de cómo se va a crear que termina ah 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 ya 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 ah oi ah 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 eso es lo peor que pude haber hecho y va a ser atrás adelante ah 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 ah